Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin, te seguí, por un laberinto de espejos rotos, y aparecí en un barrio, del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Dame tu droga. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Más, dame tu droga. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Más, dame tu droga. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Más, dame tu droga. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Más, dame un poco más, Más, dame un poco más, Hoy, quiero intoxicarme vos, arrancar corazones, dame tu droga.